¿No sería la vida mucho más fácil si tuviéramos un interruptor para la felicidad? Imagine que pudiera desconectar todos sus problemas y que una sensación de éxtasis se extendiera por todo su cuerpo. De hecho, tenemos ese interruptor biológicamente hablando y puede activarse de varias maneras. Comer algo dulce o salado, tener éxito, mantener relaciones sexuales, consumir alcohol y drogas y también los juegos y las apuestas online. Todos estos factores liberan dopamina en nuestra vía mesolímbica, el mecanismo de reconvencia del cerebro. Pero, ¿sentimos entonces verdadera alegría? La dopamina era considerada la hormona de la felicidad por excelencia. Sin embargo, de hecho, creen nosotros un fuerte deseo de más, es decir, más bien una sensación de carencia. En realidad, el interruptor de la dopamina se activa incluso antes de que toquemos los dulces. Y antes de habernos tragado el primero, ya estamos agarrando el siguiente. Y hay otro problema. Si pulsamos el interruptor con frecuencia, su efecto se debilita. En algún momento, la experiencia intensa de la felicidad desaparece y solo pulsamos el interruptor para sentirnos medianamente bien. Así que no es de extrañar que la dopamina desempeñe un papel importante en las adicciones. Pero, también tenemos otros interruptores. El ejercicio físico libera endorfinas. Nos hace sentir enérgicos e incluso eufóricos. Y los endocannabinoides alivian el dolor muscular. La cercanía con otras personas y, sobre todo, el contacto físico provocan la liberación de oxitocina. Esta sustancia nos ayuda a crear y mantener vínculos sociales. Por ejemplo, con nuestra pareja o nuestro bebé recién nacido. Y nos recompensa con una sensación de seguridad. Ciertos alimentos, el ejercicio y la luz solar también aumentan los niveles de serotonina. Es una hormona que genera una sensación de satisfacción y armonía con nosotros mismos. Sin embargo, estos interruptores no se activan por sí solos. Hacer deporte requiere autodisciplina. Para conocer a otras personas, tenemos que ser activos. Los objetivos solo pueden alcanzarse con la motivación adecuada. Y esta la proporciona un interruptor que ya conocemos, la dopamina, porque nada nos motiva más. En definitiva, buscar el único interruptor de la felicidad no tiene mucho sentido, por muy tentador que parezca. Porque solo accionando varios interruptores, hallaremos el camino hacia la felicidad.